...minutos para el final del partido, ¿quién quiere asumir los riesgos? Se viene a darío Benedetto Ha pesado mucho la presión en la defensa ¡Ay, pipa! Por muy poquito, muy buena Muy buena, muy buena, me gustó, me gustó, me gustó Bien Benedetto, bien Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal Estamos en FIFA 18 Modo Guerrera Hoy tenemos partidos de selección, comienza la Copa América, chicos Vamos primero contra Venezuela, ¿sí? Contra la potente Venezuela Que, la verdad, en estos últimos años, estoy hablando de Vila Real Ha crecido muchísimo, muchísimo, ya con la Sub-20 Que quedó para la historia, que llegó a la final Que por muy poquito no se va a campeón del mundo Le fue muy bien, la verdad que tiene una muy buena selección Venezuela Así que está en crecimiento esta selección No nos va a ser fácil El grupo nuestro es Paraguay-Venezuela-México Y, chicos, antes de comenzar con el partido Les voy a mostrar que estuve agregando en Central de Transferencia Jugadores que ustedes me dijeron en los comentarios Que me gustaron mucho Por ejemplo, comenzando por Dolberg Me dijeron, este danés tiene 21 años El abordaje me pareció muy interesante Porque es alto, me gustó Y es joven, me gusta Peñaranda, también el venezolano Me dijeron que me fije cuánto está y demás Así que ya lo mandé a pedir a ver cuánto está Y Nacho, veremos cuánto está Me parece que va a estar bastante caro igualmente Pero es buena Sería bueno poder tener ahí a Nacho José Arnaiz, que juega por izquierda Ya compré a Piaka Pero no lo descarto Si quizás no está muy caro Arnaiz, podríamos llegar a comprarlo Y Gio Simeone, que me dijeron también que lo agregue Lo agregue ahí y vamos a ver Recuerden que en el otro gameplay En el gameplay que viene Voy a hacer las siguientes compras en el Shalke En este gameplay no Vamos a esperar para ver precios y demás Porque les muestro, por si no se acuerdan Que en calendario tenemos todo este mes Y todo este para negociar Así que no... A ver, ¿por qué decía ahí? A ver, esperen que no entendí Hay algo que no entendí ¿Por qué Uruguay acá? ¿Cómo? ¿Amistoso internacional? Ah, porque claro, acá ya terminaríamos con la Copa América Porque es corto esto Bueno, vamos con el primer partido entonces chicos Vamos con el primer partido frente a Venezuela Y ver qué podemos hacer con el seleccionador argentino No pude cambiar los dorsales No sé cómo se hace en selecciones No me deja Pero vamos a ver qué podemos hacer frente a esta dura Venezuela El equipo Romero Ah, voy a agregar Tendré que agregar a Enzo Pérez también Que me dijeron Y es buena Lo voy a hacer ahora Lo voy a hacer ahora Porque tengo que andar esperando Si no después, mucho tiempo Así ya lo sé Lo antes posible Cuánto es el valor de Enzo Que es un jugador que a mí siempre me gustó Enzo Pérez Aunque esté grande Aunque esté grande Enzo Pérez ya Lo vamos a... 6 millones, claro 33 años, chicos No sé si tiene sentido Es lo mismo que si compro a Poncio No, no, no Me encanta Amo a Enzo Pérez Me gusta como juega Tanto en selección como en River Me gusta mucho Pero no No, 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 no No porque tiene 33 años Y no es una... No sería un buen gasto Bueno, ahora sí Selección Romero Mercado Macherano También di Rojo Enzo Pérez Vanega Papu Gómez Di María Messi Agüero La formación Para comenzar ¿Sí? Iguain va a ir al banco Dibala Pavón Yo no sé si... Bueno, lo voy a dejar de María Acuña Paredes Tagliafico Y Ruli Quedan afuera Rigoni Bustos Azcacíbar Benedetto Y Facio Por el momento ¿Sí? Vamos a... Yo no sé si tendría que sacar A... Bueno, no Ya está Ya está Vamos a hacer así Vamos a jugar chicos Primer partido ¿Sí? Primer partido Comienza la Copa América Vamos contra El equipo venezolano Vamos contra la selección venezolana Que ha crecido mucho Yo digo que En lo que es En lo que es Selecciones de Sudamérica De las eliminatorias Todas las que estaban abajo Crecieron mucho Salvo Bolivia A Bolivia A Bolivia le falta todavía Que no quiere decir Que no vaya a crecer Quizás Es como el carnaval de Río Arranca un torneo muy especial Un torneo muy esperado por todos Y ojalá que este primer partido Sea el gran inicio El himno que suena El himno que suena Ahí está la pulga chicos La pulga Leónel Messi Vamos a ver que podemos hacer Eh... Por... Copa América chicos Comienza Comienza para la selección A ver si podemos ganar algo con la selección o no No va a ser para nada fácil Lo de Holanda Es algo que se me dio Eh... De suerte Porque me he salvado mucho Así que Les voy diciendo Porque van a decir Ah saliste campeón con Holanda Con Argentina Con más razón Tampoco se vuelvan locos Y se emocionen Porque Lo de Lo de Holanda Fue algo que se dio Y... Ya está ¿Pasa? No, no pasa Era buena Pero no Bueno Arrancó mejor Eh... Venezuela Como verán Poca posición de balón Tuvimos nosotros en el comienzo Se nos vienen estos venezolanos Ay, ay, ay Bueno Bueno, 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 bueno Selección Argentina ¿Qué está pasando? Esto es una prueba de fuego, chicos Esto es una prueba de fuego Saben lo que vamos a hacer, ¿no? Ah Si nos va mal acá Que la selección no funciona Es la última chance Que le doy a la camada vieja ¿Sí? Estando igual en el banco Di María Enso Eh... Eh... Viglia No, Viglia No sé si está Eh... Ni me acuerdo Mascherano Romero Es la última, chicos Es la última En caso De que acá nos vaya mal Se viene Una limpieza Es la última chance Que le doy a la A la camada vieja Lleva la pelota Zona de peligro Ay, ay, ay Desvió Arquero Bien, 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 bien Uy, como zafamos Por favor Como estamos, eh Arrancamos Pésimamente mal A ver, Papu No No es como el Shalke No es como el Shalke Esto, eh Me siento más cómodo Con el Shalke Obviamente Porque esto es un equipo nuevo Uy, uy, uy Eh... Chiquito Bien Bien, Romero Salimos rápido por acá Eh... Ya sabrán Uy, Dios mío Uy, qué patadón Que... Me parece que la pulseada La va a ganar Pavone Porque Di María Sigue sin hacer mucho Ya lo probé Los amistosos No hizo nada Pavone en poco tiempo Hizo más Mucho más Que todo el resto Bueno, chicos Penal es para Venezuela Es merecido igual Porque arrancamos muy mal Muy mal Muy mal arrancamos No estamos jugando Para nada bien Joder, pegó horrible Encima Si le dio nada De palo se lo atajaba Bueno Gana Venezuela Qué comienzo, eh ¿Se vendrá la limpieza En la selección argentina? Va a tener que entrar Al pavón urgente, eh Ah Qué lástima Eh, te vi El tema que Está solo Ay María Falta Pero no sé si para darle Yo no soy muy bueno En los tiros libres En FIFA Pero vamos a tratar De darle igual No, me quedé corto Eh Zafó Pero no es mi fuerte Los tiros libres En FIFA Ya les voy diciendo Bueno 1 a 0 abajo Qué comienzo Para el seleccionado Por favor Qué comienzo Para el seleccionado Argentino Feo Porque además No es que estamos jugando bien Y no No estamos mereciendo Perder Estamos jugando Mal Mal, 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 mal Bien, mache Bueno Eh ¿Me vas a pasar mercado O qué pensás hacer? A tocar Bien pulga Ah, lo que está jugando Venezuela Por favor Oh Oh 3 a 0 Tendría que estar perdiendo ya 3 a 0 Tendría que estar perdiendo ya Ah, bueno Ah, bueno No, estoy Estoy bloqueado, eh Bloqueado mentalmente Bien Offside ¿No? Tocamos Se va el primer tiempo Pavón Urgente Va a entrar en este segundo tiempo Y quizás algún otro también, eh Vamos a hacer algún cambio Va a entrar el Pipa ¿Qué tanto, chicos? Va a entrar el Pipa Higuaín Jugué en el amistoso El amistoso que jugué La rompió el Pipa ¿Qué tanto? Pipa adentro Agüero no me gusta Pavón Adentro Ahí está Dos cambios de entrada Porque no está funcionando el equipo Hay que mover la estantería Hay que mover la estantería El Pipa adentro Y adentro Cristian Pavón Jugador del Schalke, ¿sí? Lo repatriamos nosotros Nos avivamos antes de que empiece a valer más Tomá ¡No! ¡Loco! Ay, hacerlo un poco más abierto el pase Uy, 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 uy Cortá Gaby Volve a cortar Bien El tema es que no me pasa a nadie No Uy, uy, uy No Chiquito Romero No, no, no la podemos sacar No podemos salir de abajo Nos está dominando Venezuela Como si nosotros fuésemos el seleccionado chico Chiquito Bien Salimos para este lado Por favor, qué complicado que está esto Dale, Papu Bueno, con los rebotes A ver Hace cambio Venezuela Preparado para que entre el hombre de refresco Eber Vanega Higuaín ¡No! ¡Oh, sí pasaba! Quizás No, quizás no Era por arriba el pase Era por arriba Me equivoqué yo Muy bien ¡Epa! Muy bien Pipa, ¿eh? Tremenda patada contra Pipa Bueno Le podría dar al arco, pero Ah, iba buena Mache Uy, todos cerrados estamos No, no me gusta, ¿eh? Estamos todos cerrados ¡Ay, qué lástima! Dale, alguien al medio, por favor Ah, de arriba Abrimos para acá Muy buena No, muy cerrado Ah, es que es en trofeo Voy a hacer el último cambio, chicos Mejoró Después de los cambios mejoró bastante el equipo, pero Vamos a sacar al Papu Y vamos a meter Eh... Al huevo ¿No? O sí Porque no tengo otro Papu por el huevo cuña Dibala lo podría poner, pero ¿dónde? No, no voy a sacar a Messi Eh... Ahí Vamos a hacer ese cambio Vamos a hacer ese cambio A ver qué... A ver qué sucede Sale Venezuela Que la verdad Que hizo un partidazo Tremendo partido Que nos hizo Venezuela Si no hubiese sido por el penal Saldríamos 0-0 Pero igualmente Tuve dos palos Así que no, no, no No me puedo quejar Muy bien Macherano ¡Ah! Bueno Así comenzamos Comenzamos la Copa La Copa América, chicos Con el seleccionado argentino Yo creo que No sé si es merecido Dos a cero abajo Los goles Son los que marcan la diferencia Se acerca y creo peligro No Está aclarando fácil la pelota Será La oportunidad de Del otro Pipa Un rato En el próximo partido ¿No? Igualmente Al que yo Ya no banco más Es Agüero A mí nunca me gustó Ni en vida real Ni en... Bueno, acá en el juego tampoco No sé por qué No Es por arriba el pase Va a ser el suplente Quizás titular Higuaín En el próximo partido Y suplente el otro Pipa Benedetto No, no Ni siquiera rematé al arco En este partido, eh Tremendo Y no rematar al arco Con la selección argentina Con el poder que tenemos Arco Y me la roban Ah, no A Venezuela le salió Absolutamente Bueno Todo le salió 2 a 0 Un comienzo malo Tenemos que ganar Los próximos dos partidos Si no, ya estamos afuera En fase del grupo Y esto va a ser cortito Muy buena Ay, no te puedo creer Mejoramos en el segundo tiempo Pero No, no, no Igualmente Toma al medio No, la quería pasar al medio yo Ah, pero por qué le diste con la zurda Si es derecho Por qué le dio con la zurda Bueno, tremenda victoria La de Venezuela Tremenda victoria La de Venezuela 2 a 0 Caen los silbidos Se vendrá una limpieza Chicos, cortecitos Siguiente partido Vamos a ver Qué podemos hacer Se nos toca México Paraguay Segundo partido Frente a México Frente al durísimo México Si nos costó Venezuela México que tiene más No me quiero imaginar Pero bueno Vamos a tratar de Ver qué podemos hacer Hice varios cambios Agüero Ni al banco Pipa y Guayen titular Al banco Pipa Benedetto Este Titular Pavón Afuera Di María Así que Nada Veremos Qué es lo que puede Qué es lo que puede salir Con este equipo Ay, si pasaba Si pasaba Qué pasaba Bueno, se nos vienen los mexicanos Otra vez Se lo bajo al arquero Uy No Ay, ay, ay Qué regalito Qué regalito Tocamos corto Con Javier Javier es Macherano Tranquilamente Podría ser Algo Cualquier profesor De cualquier universidad De la mejor universidad Del mundo Pararse frente a sus alumnos Allá abrimos Bien Pipa Anda Pavón Nos desmufamos Con Pavón Desbordando por derecha Y levantando un centro Perfecto Bien Pavón Bien Pavón Ya está Se ganó el puesto Listo Chaudi María ¿Quién hizo el gol al final? ¿El Pipa? No, no No es el Pipa No, es El Papu me parece Casi lo erro Mamita El Papu, ¿no? Sí, el Papu Vamos Papu Apareciendo por atrás Gol del Papu Gómez De cabeza De cabeza Casi lo erro Estamos ganando 1 a 0 Me gusta Muy bien Pavón Mandándose al ataque De comienzo ganando 1 a 0 Bien, 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 bien Un Victor Falta mucho, eh Buena marca Es otra selección esta, eh Ya lo percibo Es otra selección Vamos Bien Ay, pensé que me la quedaba Uy, uy Sacala de ahí Sacala de ahí Bien Zafamos Salimos ¡Uy! Cómo pasó la pulga ¡Uy! Cómo pasó la pulga Por favor, por favor Por favor Tengo que frenar Ay, Dios mío, ay, lo que fue eso Bien, no, 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 no Tremendo Messi, tremenda la jugada de Messi Era para el gol Que hizo contra el Getafe o el gol del Diego Tremendo lo que hicimos Con Lionel Arriba Tremendo como encaramos con la pulga Me encanta, así te quiero Lionel Ay, se me fue a mí Si eso terminaba en gol Era para cerrar el estadio Era para cerrar el estadio Después me cerraron muy bien los defensores igualmente Me cerraron muy bien, 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 bien Vamos Pabón, dibuje un poquito, dale para acá Pasa, pasa, pasa Cabezazo de Messi de afuera del área Bueno, es otra selección esta No me cabe duda que esta es otra selección Uy, que bien que la bajó Bueno, ahora me empatan y ya está Volvemos a... Muy bien, muy bien No, que piden, perfecto Perfecto al suelo, vamos al medio Uy, por favor, Lionel Toma Ay, es que me engolosino mucho con Messi Es que tiene tanta media, tanto ritmo Tanto regate, tanto todo Que te dan unas ganas de encarar Pineda Bien Toma Se nos está por él el primer tiempo 1 a 0 Tenemos que hacer el segundo porque No es diferencia esto Nos hacen un gol Estamos jugando mejor Pero nos llegan una vez Nos hacen un gol Y nos complican la existencia Para la clasificarnos Encima México fue El que ganó ¿Sí? En la fase de grupos Y tenemos que tratar de recuperar La diferencia de gol Por eso tenemos que tratar de hacer Mínimo otro gol Para ganar por diferencia de dos goles No, lo maté Igual no se la que se dará a Pagón Se la que se dará a Messi Bien, Pipa Encare Pulga Ay, imposible Medio complicado También A ver, recuerden que estoy jugando En legendario Que tampoco es Demasiado lo que estoy encarando Y pasando Estuve practicando también La semana pasada Estuve practicando un poquito Entré a FIFA Estuve practicando regates Porque me dijeron Que practique regates Porque me puede llegar A ayudar mucho Y la verdad que sí Ayuda Está bueno No es para hacerlo siempre Pero Pero sirve Muy bien, Pulga Así te quiero, Leonel ¡Ay! Qué bien me cortó, eh Bueno, primer tiempo finalizado Estamos jugando Totalmente Uy Totalmente mejor que México Pero Estamos ganando 1 a 0 nada más Estamos ganando solamente 1 a 0 Ese es el problema ¿Sí? Porque La diferencia de un gol No es nada No llegan una vez Como les dije recién Y lo podemos Pagar caro Bueno, no Voy a dejar de encarar tanto Porque me salió una Ya me entusiasmé Y no, no, no Vamos a jugar a los toques Como jugué toda mi vida FIFA Ahí va Bien, bien, bien Muy bien ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Era muy buena! Era muy buena Quizás juegue Dybala En este partido, eh Quizás entre Dybala Un rato Pero si hago el segundo Si no No va a entrar Ah, le tengo que pegar al arco Le tengo que pegar al arco Bueno Ahí está Salimos Dale, pipa No Bueno, es nuestra ¿Se va o no se va? Uno se va Hay que ganar arriba Bien ¡Ay! No me gusta estar ganando 1 a 0 nada más, eh Ya se los voy diciendo No me gusta estar ganando solamente 1 a 0 No es buena señal Habiendo tenido tantas situaciones Tanto la pelota Menos mal que cortamos ¿Ven lo que les digo? No Ay, Dios Se me paralizó el corazón Tomá Bien Te vi Te vi ir, te vi ir ¿Quién es? Messi Vamos, Pulga ¡Ay! Cómo lo ha costado Pulga No Enganché demasiado ¡Ay, no! Mala mía, mala mía Ahí Uy, qué bien que la hizo Arquero juega Bien ¡Uy! Salimos No Monteamos Bien Anda Perfecto Vaya Pulga otra vez Tomá Tomá Ah, no Ah, no No, no, no Bomba Tengo que hacer cambios Chicos Cuando se vaya la pelota Vamos a regresar cambios Porque el jugador está muy cansado Messi lamentablemente Lo tengo que sacar Vamos a meter a Dybala Pipa Benedetto Por Higuaín Y Di María Vamos a meterlo fresco Por izquierda Por Papu Gómez Bueno Sale México 74 74 Tenemos Que se vaya la pelota Por favor Así hacemos los cambios Respectivos Porque Están todos muy cansados Con Lionel Corrí demasiado Por eso lo saco Uy, uy, uy Uy, uy Me faltó un pelito Me faltó Un pelito Tomá Pipa Llegas Qué manera de correr Messi Por favor No era Messi Me parece Era Pavón Creo Era Pavón Bueno Cambios chicos Está Benedetto En la cancha Está También Di María Y está también Dybala En la cancha Arriba Bien A ver Di María Está fresco Muy pocos minutos Para el final del partido ¿Quién quiere asumir Los riesgos? Se viene Darío Benedetto Ha pesado mucho La presión En la defensa Ay pipa Por muy poquito Muy buena Muy buena Muy buena Me gustó Me gustó Me gustó Bien Benedetto Bien Ay que no podemos Hacer el segundo Más que nada Me preocupa Porque me pueden empatar Pero también Por la diferencia de gol Empiezan a generar Las oportunidades Ahora O cinco minutos No serán Se abre espacio Y puede ser Nah la mala suerte Tremendo Benedetto Por favor Entró pero hizo Ah no Ay no Que mala suerte Por favor Ah no Que mala área Mamá Si me lo empataban Ahí Que injusto Que era Falta Ahí no cobró nada Dejame una más Dejame una más Dale Die bala Toma atrás Bien Bien Es córner Vamos Ah no Terminó Bueno chicos Uno a cero No sé Si hacer corte No Vamos a hacer una cosa El partido decisivo Lo vamos a dejar Para el gameplay No sé qué hacer ¿Saben que no sé qué hacer? Cortecito Y vamos al siguiente partido Vamos a terminar La fase de grupo chicos Último partido Tenemos que ganar Si Tenemos que ganar Para Empatando podemos llegar A clasificarnos Pero tenemos que depender De resultados Para no depender De resultados Obviamente Que tenemos que buscar Chicos La La victoria Si Tenemos que ganar Tenemos que ganar Ganando Obviamente Que Clasificamos Nos metemos En la siguiente ronda Bien Ganamos la pelota De entrada Eso me gusta No puse apagón Porque estaba un poco cansado Lo de Jad y María Por este lado Vamos a ver qué pasa Está el Pipa Ah Está Higuaín Obviamente Benedetto al banco Es lo que me resultó A Güero lo borré Tremendo Cómo entró Benedetto Los poquitos minutos Que jugó Dos goles Que pudo haber hecho Bueno Salimos A tocar Perfecto Bien Bien Ah Dale Bien Pipa Bien Está bien Está bien Está bien Tranquilito Ah Por cierto Me hicieron una oferta Por Conoplianca No sé si venderlo Y comprarme otro volante Por izquierda Y jugar con Piaca Y con otro Me quedó ¿Saben qué me pasó? Apreté muchas veces la X Porque no me hacía el pase La quería pasar para atrás Y donde lo apreté dos veces Me lo tomó Me lo tomó Con el arquero también Casi cometo Un blooper Tremendo Ah bueno No Me estoy sintiendo como en Como en el partido contra Venezuela Me estoy sintiendo mal Incómodo Dale pulga Eh Pasa que claro Está muy solo Como la Es muy real este juego Muy solo Messi Pobre Y se nos viene Paraguay No me gusta Tapar el centro Uff Se fue Zafamos Zafamos Bueno Ya con esos rebotes Bueno A ver si podemos girar un poco Para acá al lado Ya que por este no se da Lo hacemos Dale Pero pasada una vez Rojo Voy a poner hasta que la fico A ver Está jugando bien Paraguay Eso no Me agrada Romero Pobadilla Zanabria Ah pero como entraron a tocar la pelota Estos muchachos Bien Muy buena Ahí está la pelota regresando Lleva la pelota Muy buena Pero no le cargo mucho a la barra Yo Ay fideíto No le cargué mucho la barra Yo Ah pero saben lo que tenía que haber hecho ahí A colocar Siempre me olvido de pegarle con el R2 Que es la clave Ay como se anticipa Es la clave pegarle así Le tendría que pegar así Más seguido Bien No No me pasa a nadie El Pipa solo no puede Y se vienen otra vez los paraguayos Bien Abrimos para allá Era buena La intención era buena Pero la verdad que Paraguay Hay que sacarse el sombrero Porque está defendiendo muy bien Muy buena Centro Pero que centro feo Di María Que cosa que no rinde Di María en la selección Es igual en el PS En el FIFA Es increíble Ah Uh terrible Sin ángulo Muy bien Pipa Que pelota me sacó el arquero Mamita Bueno se termina el primer tiempo 0 a 0 Panorama complicado Panorama complicado Panorama complicado chicos Porque empatando Es lo más probable Que quedemos afuera Cambios otra vez Lo mismo No Igual no voy a dejar un rato más El que sale es ¿Qué estoy haciendo? El que sale es Di María Y el que ingresa es Pavón Eh Y el resto lo dejo todo igual Por el momento Si Pero Di María No da pie con bola Nuevamente La pelota en marcha Para la tercera jornada De la fase de grupos Ha comenzado El segundo tiempo Tocamos A tener paciencia No Horrible Me la jugué Sin sentido Sale Paraguay Buena marca Que tímido Que es rojo Por favor ¿Por qué no se manda El ataque rojo? Ah Podría haber quizás Encarado Un poquito más Pero no 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 Preferí darle Preferí darle bomba Arriba Bien Ah bueno Estaban Osay Pero igual Mamita Ay Apenas Que bien Messi Con ese pase A lo Messi Justamente Haciendo cosas de Messi Ay Bien Leonel Bien Leonel Bien Ya se va a dar Ya se va a dar Arriba Gol Otra vez El Papu Apareciendo Por atrás El Papu Es el goleador De la selección Que crack El Papu Gómez Vamos Papu Vamos Bien Papu Bien Papu Cambio 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 Vamos a hacer Higuaín por Benedetto Higuaín por Benedetto Que me gustó Como entró Y después Si llegamos a asegurar El resultado Va a entrar Dybala por Messi Pero me gustó Como entró el Pipa En el partido pasado Vamos a ver Como anda en este Bueno a ver Yo en un gameplay Dije Que no convocaba a Gago Porque estaba lesionado Para darle un toque De realismo Y si es verdad Que convocé a Benedetto Y no me di cuenta Sinceramente Lo hice Sin darme cuenta Pero Bueno ya está Está hecho Ya lo convocé Y ya está el Pipa Así que Podría convocarlo a Gago Tranquilamente Porque me lo pedían mucho Bueno Esto no está terminado Obviamente Muy parejo 1-0 Es muy corta la diferencia Bien Está habilitado Está habilitado El Pipa Benedetto Se manda el Pipa Ah Y si va el córner Es rápido El Pipa Benedetto Lo hicieron rápido Lo hicieron rápido En el PES No sé si es tan rápido En la vida real Sí es rápido Pero No sé Para tanto Bueno se viene para Guay No 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 Jugando con fuego Muchachos No 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 Momento crítico ¿Eh? Momento crítico Vamos a tirarla Allá lejos No Quise pasar Pero Complicado 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 Pasar Bien, zafamos Tratamos de salir A ver si podemos meter una contra Toma pipa Estás habilitado, eh Está habilitado Ah, pero lo mufado que está Benedetto Ya les digo que no sé si va a terminar siendo titulares Lo que está jugando el pipa Mamita querida Epa El tema es que No hay suerte Bien, Salvador Otamendi Salvador De los mejores centrales del mundo Arriba Queda el rebote Y tratamos de salir Bueno A sufrir se ha dicho Nada, lo que está jugando Benedetto No, no tengo No tengo suerte Y no estoy definiendo bien yo con Benedetto Pero es tremendo lo que está jugando, eh Se va el partido Le van a dar la última Esto se está terminando Señoras y señores Van por el empate Puede ser acá Bien, bien 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 Seguimos chicos Clasificamos Ay, como nos costó Venezuela Increíble Va, en realidad Todos Porque este partido También lo podíamos haber empatado o perdido Esa situación que tuvo mano a mano Que la tiró a las nubes Era el empate Eh, pero lo que pasa Me avivé Y empecé a hacer cambios Eh, drásticos En la selección Bien Clasificamos segundos Casi Los mismos puntos que México Pero nos clasificamos segundos No sé Qué es lo que se vendrá ahora No No tengo idea A ver Vamos a ir a calendario Temporada calendario Que ya está O hay que esperar a que se haga A ver Que hago Avanza un poquito No entiendo Qué es lo que pasó acá Ah, oferta retirada por Conoplianca Bueno Y oferta retirada por Ventale Porque ya tardé demasiado No entiendo Qué era esto chicos Qué era esto Ya terminó Grupo A Eh, no entiendo Les digo la verdad No sé qué es esto Son tres grupos Y Fase de liga No entiendo Qué son las eliminatorias A ver Vamos a Temporada calendario A ver si me aparece No Ahora el próximo Lo próximo que tenemos Es Europa League Qué raro Y esto es amistoso Qué es lo que jugamos Si alguien sabe Que me lo pongan En los comentarios No tengo ni idea chicos La verdad No tengo Ni la más Pálida Idea Bueno A ver Entonces nos centramos En el Shalke Ahora otra vez No sé qué es lo que pasó Qué era esto Una fase de grupos Y no sé cómo sigue La verdad Iba a hacer algo Y me olvidé Qué es lo que iba a hacer Bueno, no importa Lo voy a dejar acá Chicos En el gameplay que viene Vamos a seguir Vamos a reforzar Un poquito más al Shalke Vamos a ver si podemos Reforzar un poquito más al Shalke Y ya jugamos Ah, ya sé Me acordé lo que iba a hacer Quiero mirar Cómo es acá la Europa League Es como en la vida real No, no, no No quiero saltar hasta acá ¿Cómo hago? Para mirar acá Partido Europeo Temporada Otras ligas Acá Si yo cambio acá Ah, no Estas son otras ligas No ¿Dónde era que yo me fijé? Bueno, no importa Después voy a estar mirando Todo bien Quiero ver Si es Qué grupo me tocó En la Europa League No sé cómo mirar eso Pero bueno, chicos Acá lo dejo Sí Gracias por apoyar Y en el siguiente gameplay Vamos a seguir Vamos a mirar A ver cómo Si tenemos Si es fase de grupo Si es fase eliminatoria Lo que jugamos contra el Elthor Creo que es Fase eliminatoria Porque jugamos Y de vuelta ¿No? Este partido de ida Y este sería el partido de vuelta Fase eliminatoria Ya, de entrada No sé, es medio raro En FIFA esto Porque no está licenciado Recuerden que Champions Y Europa League No está licenciado Entonces quizás Tiene otro formato Gracias por apoyar, chicos Y nos vemos en el siguiente Video de gameplay Chau, chau